Ok, vamos a continuar con nuestros temas y vamos a ver combinación de resistencias, una especie de resumen, donde vamos a trabajar con tanto serie como paralelo. Entonces, recordemos que para combinar resistencias en serie, simplemente las sumamos, ¿verdad? Y en paralelo, para encontrar la equivalente, que en este caso la fórmula es, se dan cuenta, es el inverso, es decir, U1 entre R equivalente, sumamos los inversos de las resistencias. Entonces, directo, ups, hago un ejemplo. Entonces, tenemos este circuito, está grandecito, y vamos a ir trabajando. Primero, quiero que vean que estas dos, están ahí, se combinan como una resistencia de 3K, ¿ok? Bueno, eso es importante. Entonces, yo tengo aquí la habilidad de poderlo borrar y combinar. Entonces, voy a quitar esta de aquí, voy a cambiar el valor a esta. Como están en serie, solamente se suman y me queda 3K, ¿sale? Bien. Ok. Dicho eso, quiero que observen que ahora tanto, ¡uy Dios mío! Que ahora tanto la de 6 como la de 3, sus terminales son las mismas, entonces están en paralelo. Entonces, lo que digo es que voy a hacer el paralelo de 6K, es el símbolo de paralelo, con 3K. Y uso mi formulita, ¿ok? Sería un tercio más un sexto, y a eso le saco el inverso. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hay una fórmula para hacer esto mucho más sencillo? Bueno, en este caso era la multiplicación, 6 por 3, entre la suma, 18 novenos, mejor conocido como 2K. ¿Ok? Entonces, aquí sí voy a redibujarlo para no perder tanto el circuito. Me va a quedar, ah, bueno, antes de seguirle, lo que quiero es el equivalente entre las terminales A y B, R equivalente o R, A, B, ¿eh? Digo, no se nos vaya a pasar. Entonces, quiero... Digo, no lo voy a copiar ahorita así con valores y eso, porque no quiero tardarme tanto en la explicación. La de 6 y la de 3 quedaron en 2K. Entonces, para remarcarlo mejor... Esta es la de 2K. ¿Se dan cuenta? La de 6 y la de 3 la cambié por esta. ¿Ya vieron? Ok. Bueno. Ahora, quiero que noten, cambiamos otro tono, que la de 10 y la de 2 están en serie, ¿verdad? Están en trenecito. Entonces, las puedo combinar en una de 12K, ¿verdad? Espero que se note. Pero, esa de 12K, no la voy a borrar para que no se pierda. La de 12K y la de 6K. ¿Cuál de 6K, profe? Esta de aquí. ¿Qué es eso? No, no dije nada, ¿eh? Que esta de aquí, de 6K, ¿qué es esta? Comparten este nodo y este nodo, que es este, ¿eh? Es decir, están en paralelo. La de 12 con la de 6 están en paralelo. Entonces, se hace el paralelo de 12 con 6. Son K, ¿eh? Y siguiendo la reglita de arriba, es decir, multiplico arriba y sumo abajo, me va a dar 4K. Entonces, ¿cómo me queda ese circuito? Esta es la de 2. Le voy a quitar el multiplicador de kilo ohms, sabiendo que todas son kilo ohms, ¿eh? Me va a quedar que esta es 4K, es decir, esta es esta. Toda esta parte del circuito para la derecha, ya la cambié por 4K. Estas son 2, 6, aquí me faltó una, pero no importa, ahorita la pongo. 9, ah, bueno, ya se los puse, pero ya se los pongo. Anden, pues. ¿Se dan cuenta cómo voy reduciendo el circuito poco a poco de derecha e izquierda en este caso? Dado que estas son las terminales AB. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno. Espero que se note que la de 2 y la de 4 están en serie. Entonces, tengo 6K. Pero, la de 6K, digamos, de arriba, con la de en medio, comparten nodo, entonces están en paralelo. 6K en paralelo con 6K, se van a dar cuenta que les da 3K. Con la práctica, verán, que igual, 10K en paralelo con 10K es 5K, y así sucesivamente. Es decir, cuando yo hago el paralelo de una resistencia de N con ella misma, es decir, con una de el mismo valor, les va a dar N medios. Esa es la realidad que se pueden ir aprendiendo. Entonces, este circuito lo simplificamos a... AB, AB, esta es la de 2, esta es la de 4, y las dos de 6 ya no van a estar. Ahora, solo va a quedar esta y esta. Esta de 3K, que es esta. La de 9. Ok. Me queda 2, 4, 3 y 9. Pero, otra vez, esta y esta están en trenecito, están en serie, son 12K. Y, otra vez, esta y estas dos, la de 4 y la de 2, están en paralelo. Entonces, hacemos el paralelo de 12 con 4. Y 12 con 4, resulta ser 3K. Entonces, redibujo el circuito nuevamente. 2K. Perdón. 3K. Esta es esta. Y, bueno, pues, este circuito simplificado, esto es AB, ¿verdad? Resulta ser 5K. Esto es la resistencia AB o la resistencia equivalente. Este circuito es la respuesta. Realmente, lo que quiero es valor, ¿no? 5K. Entonces, se dan cuenta cómo se trabaja lentamente y con cuidado, ¿verdad? Seria, paralelo. Paralelo, seria. Depende de lo que vayamos teniendo. Aquí lo fuimos haciendo poco a poco a poquito. Poco a poquito. Poco a poquito. Vamos a aprender a hacerlo con un poquito más de rapidez. En nuestros problemas que vienen. Vamos a ir viendo qué tenemos. Primero, quiero que vean cómo la de 3 y la de 6 están en serie, ¿verdad? Entonces, vamos a apuntar eso. 3 más 6. Todo está en casa. Entonces, voy a... No voy a escribir el multiplicador, aunque lo voy a tener en mente. Está ahí, ¿verdad? Digo, 3 más 6. Ese 3 más 6 son 9, ¿verdad? Queda en paralelo. Se dan cuenta con el de 18. Entonces, escribo en paralelo con 18. ¿Sí? Observen que es todo este nodo, ¿eh? Todo esto. Quiero que noten que el resultado de hacer 3 más 6 en paralelo con 18, que no sé cuánto es. 3 más 6. 3 más 6, paralelo con 18. Va a quedar en serie. Voy a cambiar de color. Este número horrible es un 10. Con este 6 y con este 10. Entonces, repito. Primero está estos dos en serie. Aquí están. Luego está el paralelo con 18. Aquí está. Y luego, todo este bloque, que está aquí en el corchete, queda en serie en trenecito con la de 6 y con la de 10. Entonces, hago las cuentas. Y una vez hechas, me quedan 22 kilo ohms. Bueno, ni el ohm le puse, perdón. Pero bueno, también en el anterior no le puse. 22 y nunca le pongo. Pero bueno, sabemos que está saliendo de resistencia. Son ohms, ¿verdad? Sigamos. Ejemplo que sigue. Serie. 4 más 8. 4 más 8. En paralelo. Ok. En paralelo. Con 12. En paralelo. Todavía. Con 3. ¿Lo ven? ¿Lo ven? 4 más 8. En paralelo con 12. En paralelo con 3. ¿Sí? Ahora, aquí no quiero que sea tan confuso. Entonces, vamos a usar este verde. Espero que se vea porque el verde luego se me hace que no se nota mucho. Voy a cortar aquí. Porque esto. En el corchete es lo que queda. Del 4 más 8. Paralelo con 12. Paralelo con 3. Voy a redibujar el circuito. No es necesario. Cuando ya tienen práctica, ¿verdad? Pero tampoco vamos a ponernos tan pesados. 6. 4. Y eso que queda. Vamos a ponerle ahorita R'. Y lo vamos a poner. Ah, perdón. En verde. R'. Si quieren. Para que lo vean todo más claro. Vamos a ponerlo así, miren. Así está. R'. Quiero que noten, con negro, que está en trenecito. ¿Ok? Por eso es que la de 4K y R'. O sea, si esto es R'. Están en serie. ¿Sí? Borro. Por lo tanto, puedo sumarle más 4. ¿Sí? Y luego darme cuenta que esto y esto está en paralelo. ¿Ok? Entonces le pongo una llave y digo en paralelo con 6K. Bueno, con 6. Y esto es R'A'B. Este circuito que dibujé como auxiliar, el de abajo, es exactamente el mismo que este circuito R'. 4K, 6K. Recuerden que todo esto de aquí abajo es el nodo. Lo cambio de color si gusta. Ok. Este nodo en azul es este punto. Esto. Lo mismo. Otro ejemplo. Se ve más feo porque está más fácil, creo. ¿Cuál es este? Es el de los 12 volts, ¿no? Ok. Aquí me piden que calcule una corriente, que es la IS, BA y BB. Sí, una corriente y dos voltajes. Bueno, para eso, para encontrar la corriente, tengo que hacer el equivalente de todo. Serie, paralelo, serie, paralelo, serie, paralelo. Entonces, comenzamos con 9 más 3, en paralelo con 4, eso a su vez, en serie con 3. Fíjense, voy a ponerle palomita 9, 3, en serie, en paralelo con 4, en serie con 3. Aquí necesitamos ponerle otra llave, con 9. Luego, ¿cuánto nos da eso? Bueno, no es necesario el último corchete, pero bueno. Cuando hacen esa cuenta horrorosa, nos da 12 Ks. Bueno, entonces, como ya sé que este circuito se convierte, después de ese cálculo, en esto, esto es R, equivalente, 12 volts, esto es IS, estos son 12 ohms, pues por la EDOM, IS es 12 volts entre 12 ohms, 1 amper. Yo tengo que IS, perdón, 1 miliamper, ¿eh? Son kilo ohms, 1 miliamper. Pues ya tengo IS, palomita. Ahora, ¿cómo saco los voltajes? Bueno, aquí sería práctico ir haciendo estos cálculos. 12, en paralelo con 4, son 3. Luego, aquí serían 6. 6 y 6 quedamos, en paralelo quedamos que son 3. Y aquí, pues ya me da el 12, ¿no? 3 más 9 son 12. Entonces, ¿por qué quiero hacer eso? Por lo siguiente. Para yo sacar VA, necesitaría saber cuál es la resistencia que está entre estos dos nodos, la equivalente total para hacer un divisor de voltaje. Y eso ya lo sé. Aquí dice. Es esta, miren. Yo sé que la resistencia que está, después de haber simplificado 3, con 9, con 4, con 3 y con 6, es decir, hasta acá, son 3K. Entonces, yo hago el siguiente divisor. ¿Cuál es el voltaje en la resistencia de 3K? Pero después de haber hecho todas las equivalentes, ¿no? Vamos a ponerle aquí. 3 equivalente. A, pues es 3 entre 9 más 3. ¿Cuál 9? Este. ¿Cuál 3? Este. De los 12 volts. Y eso, pues son 3 volts, ¿no? Así de sencillo. Y luego, ¿qué es el voltaje A que me piden? ¿Cuál es el voltaje B? Que es el voltaje en la resistencia que estaría entre estos dos nodos. Que es, después de sumar 9 más 3 y hacer el paralelo con 4, que es esta otra. Entonces, aquí está medio difícil. 3 equivalente prima, vamos a ponerla, ¿no? Ok. Está un poquito más complicado de sacar. Ahí hacerlo por divisor de voltaje, lo veo, pues sí, lo veo un poco más difícil. Yo me iría por sacarlo, no por divisor de voltaje, sino, bueno, no, si se puede sacar, cómo no. Bueno, miren, hay varias formas. Podemos hacerlo. Vamos a ver, de hecho, varias, varias, varias formas. A ver, para que practiquemos nuestras leyes de Ohm y todo lo que hemos estado haciendo. ¿Qué es la corriente de Kirchhoff, etcétera? Entonces, ahí les va. Bueno, esta ya estuvo, que es la más sencilla. Vamos a dibujar el circuito como en un estado intermedio de conversión. Entonces, vamos a dibujarlo así. Más menos 12, 9Ks, 6Ks, 3Ks, y aquí, si están de acuerdo conmigo, espero que sí, estos serían 12Ks, fíjense bien. 9, voy a cambiar de tono para que sea más claro. Mis 9 son estos, ¿no? Mis 6 son estos de acá. Mis 3 son estos de acá. Y estos son los 12. ¿Ok? Estos 3 volts que encontré aquí, son esos 3 volts que están acá. Sí, yo de aquí repartí 9 y aquí repartí 3 volts. Entonces, esos 3 volts están ahí repartidos. Están entre este nodo y este nodo. Ahora voy a hacer un divisor de voltaje, que es lo que iba a hacer hace rato, para repartirlos entre este y este. Entonces, literal lo hago. ¿Cuál es el voltaje en 12? Ah, pues son 12 entre 3 más 12 por 3. Y hago, pues, esa operación. Sería 36 entre 15. Y, pues, simplifico, ¿no? Tiene tercera, 12, tiene quinta, ¿no? ¿Qué más tiene? Pues nada más, ¿no? No tiene nada más. 12. Está bien, ¿verdad? 12 entre 3. Sí, está bien. Nada más de dejarme checo que estén bien todos los resultados. 9. 6. 3. 12. Sí, está bien. Entonces, sería 12 quintos. Y me da... ¿Eso es igual a cuánto? A... A ver, déjenme ver. Espérense porque no lo voy a yo regar. Voy a decirles yo una mentira. Cosa que jamás me gustaría hacer. Digo, de preferencia. Ah, pues, no es cierto. No es 12 Ks, ¿verdad, muchachos? Porque es... Aquí ya hice el paralelo con 4, ¿verdad? Entonces, aquí la regué. Este no es 12. 12 es cuando sumo. Aquí sería 3. Disculpenme ustedes. ¿Y por qué 3, profe? Porque 12 es esto. En paralelo con 4 es 3. Ese es el error. Disculpenme ustedes. Ahora sí. Entonces, sería... Vamos a ponerlo aquí para que no sea demasiado confuso. Vamos a borrarlo mejor. Hay muchos 3, ese es el problema. Entonces, hay 3 volts. Y hay 3 ohms. Entonces, el voltaje en 3 va a ser 3 ohms. Bueno, 3 K ohms, perdón. 3 de aquí, más 3 de acá, por 3 volts. ¿Ok? Entonces, sería 3 sextos por 3, que son 9 sextos. Mejor conocido como 1.5 volts. Esa sí es la respuesta correcta. ¿Ok? Este es el voltaje B que me piden. Otra forma que tenemos de encontrarla, pero no la vamos a hacer porque qué flojera, sería, ya que tengo la corriente y ese que fluye por aquí, es utilizando también, que conocemos la resistencia conforme vamos nosotros simplificando el circuito de derecha a izquierda, es ir calculando las corrientes que van, perdón, fluyendo, conforme vamos avanzando, no sé qué pasó, pero bueno, conforme vamos avanzando, conforme vamos avanzando hacia la derecha del circuito, ¿sale? Pero bueno, el que sigue. Ahora, vamos a hacer este ejemplo que tiene dos secciones, la A y la B. Entonces, esto es mucho más trivial. Vamos a sacar el voltaje de salida, el V0, o la corriente de salida I0, en el ciso A y en el ciso B. Entonces, aquí, pues, es relativamente fácil. V0 es el voltaje en la resistencia de 2K, pero son dos, verán, las dos resistencias de 2K. Para eso, hay que hacer un pequeño divisor de voltaje, pero primero, hacemos esto. Aquí el equivalente es, 2 en paralelo con 2, que es 1. El voltaje de salida será, es 1, donde la quiero, entre 2 más 1, por 3, ¿verdad? Y esto es un volt. Ya, es todo, nada más. Aquí, la corriente de salida, sería la corriente que fluye por estas dos resistencias, pero primero tengo que hacerla, el equivalente de estas dos, que son 2K, porque están en serie. Entonces, ¿cómo saco un divisor de corriente? Es una fracción de 3, ¿verdad? Donde no la quiero, que es en un K, es decir, aquí, entre 1 más 2K, o sea, hace 1 Amper. Y ya, eso es todo. Entonces, eso es así, súper facilito, ¿no? Y bueno, para terminar, vamos a hacer este, que está, tiene más nivel. Nos dice nada más, como dato, que I4, bueno, la I4 es medio mil Amper, y nos piden el voltaje de la fuente, V0. Entonces, aquí vamos a usar ley de Ohm, y ley de corriente de Kirchhoff, y mil cosas más. Entonces, vamos a empezar. Primero, si yo conozco I4, conozco este voltaje de aquí, que le voy a llamar VB. ¿Cómo que lo conozco? Pues claro que lo conozco, porque VB, por ley de Ohm, va a ser I4 por 6K, o sea, va a ser 3 Amperes, un medio de mil Amper por 6K, se va el mil con el K, y 6 por un medio son 3 Amperes, son 3 Volts, perdón, 3 Amperes, 3 Volts, ¿verdad? Bien. A su vez, esto me va a permitir conocer esta corriente, que le voy a llamar I3. ¿Por qué? Pues porque por ley de Ohm, esa corriente va a ser el voltaje, que es el mismo, porque están en paralelo, miren, ¿se vieron? Va a ser el voltaje, que son 3 Volts, entre la resistencia, y esas es un miliamper. ¿Ok? A su vez, esto me va a permitir conocer, por ley de corriente de Kirchhoff, por KCl, ¿cuánto vale I2? I2 va a ser I3 más I4, se hace 1 más 1 medio, 3 medios de miliamperes, y eso a su vez, me va a permitir conocer, este voltaje, el voltaje A, el voltaje A va a ser, por ley de Ohm, y 2 por 2K, o sea, se hace, 3 Volts, 3 medios de miliamperes, por 2K, pues es 3 Volts, vamos a llamarle, a este nodo X, y a este nodo de aquí, Y, el voltaje XY, pues va a ser el voltaje A, más el voltaje B, 3 Volts, más 3 Volts, son 6 Volts, ¿Ok? Espero que hasta aquí no haya dudas, y luego voy a poder conocer, cuál es la corriente, que, fluye, por este, del lado del circuito, lo voy a llamar I5, I5, va a ser, BXY, entre, 4K, es decir, la suma de 3 más 1, 3 más 1, son 4K, porque el voltaje XY, también está, de aquí, pasando por acá, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y eso, pues es muy sencillo, 6 Volts, entre 4K, 6 Volts, entre 4K, son, 3 medios, que fue 3, ¿verdad? Pero no importa, se entiende, de miliamperes, o 1.5 miliamperes, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Acá vamos reconstruyendo poco a poco el circuito, ¿y qué creen? que puedo encontrar I0, como con ley de corriente de Kirchhoff, I0 es igual a, I2, más, I5, ¿cuánto es I2? yo la tengo por ahí, yo la vi, ah, es 3 medios, y, más bien, EI5, es 3 medios, o sea, sí, 3 miliamperes, bueno, no la subrayo, porque no el resultado, 3 miliamperes, eso vale I0, ah, este sí, 3 miliamperes, ¿cómo ven? Entonces, pues ya tengo la corriente que fluye por la resistencia, entonces aquí tengo, eh, varias formas de encontrar, bueno, dos formas, bueno, al menos como ocurre, de encontrar qué está pasando, la primera, la primera, es, encontrar la resistencia equivalente, de todo el circuito, vamos a hacerlo, está, más o menos sencillo, vamos a comenzar, con el, con, los voy a ir marcando, con rojito, 3 y 6, entonces sería, 3 en paralelo con 6, más, 2, ¿están de acuerdo? eso, en paralelo con 4, o sea, se hace estas, que están en serie, ¿no? ¿Sí? Y eso, pongo una llave, en serie, con 10, resistencia equivalente, les da 12, ¿sí? y por lo tanto, B0, va a ser igual a, I0, por R equivalente, o sea, si, esos son dos, este, 12 kilómetros, 3 miliamperes, por 12 kilómetros, son 36 volts, y ya estuvo, esa es la forma número, 1, la forma número 2, es más, tiene un poco más de, colmillo, voy a juntar la de 6, y la de 4, en una de 10K, ¿cuál? esta, y esta, ¿ok? y todo lo que esté en el, entre los, nodos X, Y, todo lo que esté en el, nodo X, Y, ¿ok? así, todo, eh, le voy a poner, como una caja, así, así, y lo voy a indicar, de esta forma, esta va a ser B0, como 6 volts, ¿por qué? porque aquí dice, miren, ¿ya vieron? esto es VXY, si esto es, X, ahí dice que es, yo lo encontré, aquí está, miren, y por aquí corre, y cero, ¿sí? y voy a hacer una, KBL, entonces, menos B0, más, 10K, por I0, más, 6 volts, es igual a cero, B0, es igual a, 10K, por, 3 miliamperes, más, 6, B0, es igual a, 30, más 6, o sea, 36 volts, que es lo mismo que encontramos antes, ¿no? cualquiera de las dos es lo mismo, y, pues ya con eso, resolvemos, o resolvimos, dos veces el problema, ¿no? y con eso, damos por terminado, este, pequeño, primer, parte del, como resumen, de, circuitos, con, resistencias, en paralelo, y en serie, ¿ok? y bueno, después le seguiremos, a ver qué más se nos ocurre, gracias. Gracias. Gracias.